Si usted está interesado en comprar un lote en la Florida, si usted está interesado en comprar una finca en la Florida, si usted quiere vender una casa en la Florida, vender un lote en la Florida, vender una finca en la Florida, llame a Sergio Jaramillo. Nosotros llevamos 10 años de experiencia en venta de casas, apartamentos y lotes en la Florida. Yo soy ingeniero en Colombia y me especialicé en venta de lotes, apartamentos, casas y fincas aquí en la Florida. Llevo 10 años haciendo lo mismo. Hemos vendido casi 250 propiedades en la Florida. Le hemos vendido a personas muy importantes de Colombia, a organizaciones, a empresas. Por eso tenemos muy buena experiencia para atenderlo en su idioma. Lo que usted necesita, lo que usted quiere, con mucho gusto lo atendemos. El primer paso para comprar una casa es conseguir el préstamo, es conseguir el dinero, es conseguir los dólares, es conseguir la feria, como dicen los mexicanos, es conseguir la plata, es conseguir cómo comprar la casa. Es el primer paso. Primero, el dinero, la plata, los dólares, la feria. Primero, primero, primero y primero. Después buscar la casa. Todo el mundo quiere comprar casas sin dinero. No se puede. En este momento hay que buscar primero el dinero en la casa. Si nosotros vamos a Walmart a comprar mil dólares o cien dólares, tenemos que tener el dinero. O sea, si entramos sin dinero, podemos pasarnos diez años viendo cosas en Walmart, a los diez años salimos sin nada. Y volvemos y entramos un millón de veces a Walmart sin dinero y salimos sin nada. Lo mismo está en las casas. Hay que conseguir primero el dinero. La gente quiere sentado en una bañera conseguir la casa. Así no se puede. Hay que buscarla, hay que trabajarlo, hay que ir a un banco, hay que conseguir el préstamo, hay que mandar papeles, hay que hacer lo que se necesite. Gente muy importante me ha llamado a mí, vea, yo quiero comprar una casa. Y yo le digo, muéstrame su dinero y me muestren el dinero. Vea, yo tengo tanta plata para comprar la casa. Bueno, en base a ese dinero que tienen, nosotros buscamos la casa. O en base al préstamo que tienen, nosotros buscamos la casa. Por eso el 85% de los hispanos, hasta el 90% de los hispanos, Estados Unidos pueden comprar casa. ¿Por qué no lo tienen? Porque no se mueven, porque se quedan sentados en la silla esperando que le caiga el cielo en la casa. Y el cielo no va a caer. A Dios rezando y con el mazo dando. Hay que rezar, hay que orar, hay que encomendarse a Dios, pero también hay que trabajar. O sea, solito no se le va a caer la casa. La casa no se aparece así. El cielo no le va a caer. Usted tiene que hacer algo para que la casa sea... Y nosotros tenemos los sistemas para ayudarle. Solamente que usted se mueva un poquitico, es que no necesita ni moverse mucho. ¿Cuánto le cuesta ir a un banco? Nada. ¿Cuánto le vale que a un banco le preste? Nada. Ni un solo peso le cuesta. Un banco le va a dar 150 o 300 mil dólares solamente, con una horita suya. No más de una hora. No se gasta más de una hora yendo a un banco. Y la gente no. Ay, no, que espere. Ay, que voy a mirar. Ahora el crédito. Hay gente que todos tenemos mal crédito. En Estados Unidos, todos nos ha tocado problemas con directivos, problemas con un banco, problemas con la tarjeta. O sea, todos tenemos los mismos problemas. Pero lo importante no es tener problemas. Lo importante es que no tengamos, lo arreglemos. Esa es la clave. La clave no es que no tengamos. O sea, todos hemos pasado por esto. Pero que poderlo arreglar. O sea, vamos y arreglamos las cuentas. Todas las cuentas en tres años en Estados Unidos se borran. Todas se borran. O sea, que con el tiempo todo se borra. No es que usted tenga una deuda por mil años, no, las deudas duran tres años. Si usted hace alguna cosa en la cuenta se le borra. Lo importante no es que tenga mal crédito. El problema no es que usted tenga mal crédito. El problema es que usted no lo arregle. Ese es el problema. Teniendo todos los medios de poder arreglar un crédito, no lo arregle y se quede quieto. Y cree que eso se arregla solo. Eso no se arregla solo. Eso hay que hacerlo. O sea, lo del crédito en Estados Unidos es como la salud. De vez en cuando hay que ir donde un médico. O sea, no nos pagamos toda la vida sin ir donde un médico. En algún momento de nuestras vidas tenemos que ir donde un médico. Bueno, así en algún momento de nuestras vidas tenemos que ir a un banco a que nos preste. O tenemos que ver nuestra salud, nuestra salud de crédito como está. O sea, de vez en cuando hay que meterse y mirarla y arreglarla. Yo sé que, ah, es que está malo. Es que el problema no es que esté malo, el problema es que usted no lo arregle. O sea, para arreglarlo no necesita nada. Casi que nada, solamente tiempecito, mirar, ver que está malo y arreglarlo. Y llamar a... Hay mucha gente que sabe de préstamos, mucha gente que conoce. Todos los bancos de Estados Unidos están abiertos para prestarle a usted. Hay 50 mil millones de millones que tiene Obama para prestarle a los hispanos para comprar una casa. Pero ¿por qué no lo utilizan? Porque no van. Porque creen que les va a caer del cielo. Creen que ellos sin hacer nada de eso va a aparecer. O sea, señores hispanos, pongan en las pilas, empiecen a trabajar, a conseguir su casa financiada. Simplemente necesitamos personas que tengan voluntad, que quieran comprar la casa y ir donde un banco y tratar de buscar el préstamo. En este momento los intereses están muy bajitos. Los intereses están más bajitos en 100 años en Estados Unidos. Nadie que esté vivo en Estados Unidos ha tenido un préstamo más barato que usted. Nadie. No existe una persona en Estados Unidos que diga yo tengo un préstamo más bajito del crédito suyo. Nadie. O sea, le están prestando al mejor crédito, las casas más baratas. Usted en este momento es a la mitad rentar que comprar. O sea, usted compra y paga menos de la mitad de lo que vale arrendar esa misma casa. Eso nunca se hará visto en Estados Unidos. Donde usted paga menos. Y cuál es la ventaja, que esa cuota le va a quedar fija durante 30 años. O sea, esa cuota de morgue nunca la va a cambiar. La va a cambiar los seguros y la va a cambiar los taxis. Pero la cuota de morgue nunca la va a cambiar. Mientras usted viva en 30 años, va a ser la misma cuota. Si usted está pagando un morgue de 600, 700, dentro de 30 años va a pagar los mismos 700. Pero la ventaja es que dentro de 30 años un litro de leche vale 700 dólares. Ese va a ser el problema. No va a ser el mismo precio y la gasolina va a costar 500 dólares el galón. Por eso es la diferencia que usted le está prestando a 30 años fijo. Eso nunca le va a cambiar. Es la ventaja que usted tiene. Llame a Sergio Jaramillo si necesita un préstamo. Llame a Sergio Jaramillo si usted comprar una casa. Llame a Sergio Jaramillo si usted comprar un lote. Llame a Sergio Jaramillo si usted quiere comprar un apartamento. Si usted es hispano o vive en Estados Unidos y quiere comprar un apartamento, llámenos que con mucho gusto le atenderemos. Con mucho gusto le ayudamos. Muchas gracias y saludos.